Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo juegos contra el aburrimiento en Roblox cuando estás aburrido no sabes qué hacer, pues yo te traigo una selección de juegos en Roblox para no aburrirte y eso es lo que te traigo hoy, tengo unos cuantos seleccionados, hoy te voy a enseñar unos pocos y si este vídeo llega a una cantidad decente de likes, subiré la segunda parte por supuesto suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo, vamos a verlo El primer juego se llama Super Boom Survival, ¿de qué va este juego? tienes que librarte de tus enemigos con bombas, tú tienes que tirarles bombas, tienes que usar tu técnica la que tenga el personaje, tu propio personaje tendrá una técnica y en la cual tú tendrás que ir tirándole bombas tirándole descargas, tirándole de todo para que tu rival caiga al suelo, de esa manera ganarás cuando caiga el rival del todo al suelo es cuando tendrás la victoria definitiva y tendrá que él tocar la lava es un juego muy divertido, muy adictivo, muy colorido y con todas las expectativas, cumple con todas las expectativas que necesitas para Roblox vamos al siguiente porque el siguiente tiene muy buena pinta el siguiente juego se llama Color Block y en este juego lo que tienes que hacer es ir marcándote en cada sitio situándote en cada sitio del color que te elige la computadora el color que te está diciendo el juego es en el que te tienes que poner encima si te equivocas o te despistas te irás hacia abajo el juego te está diciendo que color tienes que ir en cada momento si rojo, amarillo, púrpura, azul, verde, tú tienes que caer en uno de esos colores si no caes en ese color lo que va a pasar es que vas a irte al hoyo y vas a perder vamos a por el siguiente el siguiente se llama Aqualina Water Park y es un parque de atracciones acuático es una auténtica maravilla donde te lo vas a pasar muy bien donde podrás coger a tus amigos e irte a pegarte unos chapuzones tiene unos toboganes de vértigo, unas escaleras alucinantes alturas y piscinas muy chulas y muy divertidas donde te lo vas a pasar en grande como extra te dan también una colchoneta para que tú te puedas tirar por los toboganes y puedas tirarte a la piscina con esa colchoneta tiene toboganes de colores y es perfecto para todo el aburrimiento que tienes encima el siguiente juego se llama Baldis Basic Parkour Ovi ¿y qué significa esto? tú empiezas un parkour desde abajo y tienes que ir subiendo hasta llegar al final del todo es un parkour divertido, muy entretenido un parkour donde tienes niveles, donde tienes trolls, donde tienes muchos obstáculos por saltar y por esquivar sube por encima de una planta y llega al siguiente piso hasta llegar al piso de arriba allí es cuando tú conseguirás ganar y llevarte tu trofeo de la victoria vamos a por el siguiente, el siguiente se llama Musical Chiles y es un juego que quien no lo ha jugado en su infancia, sí, es el juego que tienes unas cuantas sillas en el centro corre una música consecutiva y a la hora de que para tú tienes que conseguir una silla si no consigues esa silla quedas fuera en este caso tienes la música, en español la verdad es que es una auténtica maravilla cuando tú escuchas la música, cuando para de repente tienes que irte corriendo hacia una silla y ojito porque yo he conseguido un truco para ganar fácilmente en este juego y me ha funcionado, he quedado primero en la primera partida que he hecho así que no te lo pierdas porque es un juego muy divertido es un juego muy entretenido que puedes jugar con tus amigos incluso con gente que no conoces y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te hayan gustado todos estos juegos de Roblox si no estás suscrito al canal, suscríbete si quieres la segunda parte de este vídeo déjame un gran like que yo te vea y subiré la segunda parte como digo siempre, sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo adiós